Quiero quitarlo. Este pedacito lo hace. Dice, el modo de selección para copiado o cortado, lo quita. Y limpia el contenido. Bueno, entonces, como ya está completo, lo voy a probar a ver si está bien. Entonces, me vengo para acá. Digito la información. Bueno, aquí cualquier cosa. Y aquí un valor. Entonces, cuando yo le dé clic, esto me lo tiene que traer acá a la línea 9. Y me tiene que borrar esto. Entonces, me vengo acá y le doy clic. Pin. Supuestamente lo hizo bien. Tin no está aquí. Y tin está acá. Entonces, quedó perfecto. Entonces, esos tres que están aquí, se los voy a copiar al chat del Zoom. Para que escriba los comentarios y listo. Y entonces, voy a parar. Bueno. Entonces, vamos a hacer el punto número G. Validar los datos. Lo primero que voy a hacer es que voy a abrir una ventanita de un bloc de notas. Y todo esto que he hecho, lo voy a cortar y lo voy a llevar al bloc de notas. Lo voy a dejar allí. Mientras tanto. Y entonces, ahorita sí empiezo. Él me está pidiendo que... Esto me está pidiendo que haga un condicional. Y el condicional, ¿qué dice? Que si esto está vacío, le saque un mensaje. Bueno. Entonces, nos vamos al... Nos vamos acá. Y ya dice yo, le había enseñado esto. Condicional. Tin. Condicional. Y me voy a venir acá. Usted ya tiene ese condicional ahí. Vamos a poner esto que nos quede bien inventado. Tin. Entonces, mire. ¿Cuál es la condición? La condición es que... Cuando en la celda B4 esté vacío. Me saque un mensaje. Entonces, me voy otra vez a mi... A mi chancuco. Y me dice, mire. Para yo mirar lo que tiene una celda. Utilizo esto que está aquí. Ah, bueno. Entonces, me copio esto. Y me paro por acá. Permítame un segundito que ese no me gusta. Porque ese me ha dejado abierto mucho. Voy a copiar de mí este. Entonces, primero voy a seleccionar la hoja que se llama entrada. Entonces, acá voy a seleccionar la hoja que se llama entrada. Entonces, aquí no es enero, sino entrada. Entrada. Entonces, ya estoy aquí. Pin. Ahorita voy a seleccionar. Ahorita sí. La celda B4. Entonces, vuelvo otra vez acá. Y le digo, seleccione. Aquí. O no vamos a seleccionar. Vamos a... No, vamos a hacerlo diferente. Va a hacerlo diferente. No lo hagamos tan... Así. Hagámoslo como lo estábamos haciendo al principio. Al principio dijimos que... Que, que, que... Por acá está este. Este. La hoja 1. Bueno. Entonces, te voy a decir aquí. Voy a tener un valor de... Eso se llama grupo. Entonces, voy a tener un valor del grupo. Y le voy a asignar lo que está en la hoja 1. No es en la hoja 1, sino en la hoja de entrada. Entrada. Y está en la celda B4. Está en la celda B4. Y lo que necesito es el valor. Aquí me quedó malo. Entrada. Entonces, me dice, mire. Seleccione de la hoja de entrada el valor que está. Ay, no. Aquí no es valor, sino value. Está en inglés. El, el valor de la celda B4. Y depósito, depósito lo aquí. Y ahorita me dice, mire. La condición. Si eso que está allí. Está en blanco. Va a sacar un mensaje. Esto que está aquí. Mientras tanto. Lo voy a poner en comentario. Entonces, que voy a sacar un mensaje. Entonces, me vengo a... A mi chancuco. Y por acá me dice, mire. Cuando usted quiera sacar mensajes. Utilice este comando. Room. Team. Utilice este comando. Entonces, digite. O seleccione. Seleccione el grupo. Vamos a ver si eso es verdad. Entonces, me voy a venir acá. Y el grupo está vacío. Entonces, le doy clic. Ay, algo quedó malo. Ah, no me aceptó esta vaina. Qué pesar. Entonces, sí lo vamos a tener que hacer. Con otra. Vamos a hacerlo con... Vamos a hacerla con esta. Ah, no. Hay una que se llama WordSheet. Bueno, dejémosla con esta. Sheet Scenero. Vamos a ver si con esta me selecciona. Vamos a decirle entonces que... De la hoja de entrada. Seleccione el rango Tales. Bueno, voy a parar aquí. Sí pido que me tenía... Que tenía la eléctrica... La lineecita amarilla. Y yo emito y le dije aquí parar. Para que no me saliera el error. Entonces, vengo acá y le doy clic. Mírelo. Seleccione el grupo. Listo. Entonces, cuando yo ya seleccione el grupo. Pin. Ya no me sale nada. Entonces. Pin. Le voy a regalar este pedacito que está aquí. Para que lo haga usted. Hágase pedacito hasta allí. Recuerde que entonces, cuando le dé clic aquí. Y esto esté vacío. Le tiene que salir. Ese mensajito. Seleccione el grupo. ¿Listo? Bueno. Hágalo pues. Lavar. Bueno. Entonces ya validamos el grupo. Ahora sí que validemos el concepto. Entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar esto. Y lo voy a colocar. Que ya no voy a validar el grupo. Sino que voy a capturar el valor del concepto. Que está en la celda C4. Vamos a poner esto alineadito. Ah bueno. Este más no me lo dejo alinear. Bueno. Listo. Déjalo ahí. Voy a ver. Porque más no lo dejo alinear. Bueno. Entonces. El valor del concepto. Vuelvo y hago esto mismo. Pero ¿dónde lo voy a hacer? Lo voy a hacer aquí. Adentro del else. Entonces esta linecita. Ya no la voy a necesitar. Sino que voy a colocar este. Y como tengo un if. Todo if. Tiene que ir. Con. El endif. Esto que estamos haciendo. Se llama condicionales múltiples. Y aquí no es el valor del grupo. Sino. El valor del concepto. Tiene que seleccionar el. Concepto. Listo. Entonces mire. El primero evalúa esta. Si esta está funcionando bien. Evalúa esta. Entonces vamos a ver. Pin. Mire. Seleccione el grupo. Ah bueno. Entonces yo selecciono el grupo. Pin. Seleccione el concepto. Ah bueno. Selecciono el concepto. Y pin. Ya no sale nada. Porque salieron las dos bien. Y entonces de ahí en adelante. Sigo repitiendo todo. ¿Qué sigo repitiendo todo? Esto que está aquí. Lo voy a colocar acá. Disculpe que esto me quedó. Mal indentado. Y ya no voy a repetir el valor del concepto. Sino que voy a repetir la fecha. Entonces cojo y copio esto aquí. Le digo valor. De la fecha. Que está en la celda. De 4. Y aquí ya no será el valor del concepto. Sino que será el valor de la fecha. Y seleccione. Una fecha. ¿Listo? Bueno. Voy a guardar. Aceptar. Y hágalo hasta allí. Grupo. Concepto. Y fecha. Eso si no lo voy a dar. Ahí usted ya lo puede hacer solito. Bueno. Entonces. Ya hicimos todos los condicionales. Vamos a mirar si está funcionando bien. Por lo menos aquí. Me tiene que salir el error de la fecha. Perfecto. Entonces selecciono la fecha. Supongamos que yo digite acá el valor. Upa. Ah no. Tiene que ser un valor. Bueno. Luego más adelante les enseño cómo validar. Que eso sea un número. Entonces aquí. No coinciden las restricciones. Permítame un segundito. Que allí quedó algo malo. No sé por qué aquí tiene. Aquí tiene. Es que una. Una celda. De selección. Ahí no va a celda de selección. Bueno. Digite un valor. Y. Él me va a tener que sacar. Que el detalle hace falta. Míralo. Digite el detalle. Cuando digite el detalle. Ve aquí también. Que habrá pasado. Porque. Ve. Hay que revisar eso. Hay que revisar eso. Porque. Porque salió así. Entonces aquí. Cuando yo digite el detalle. Pin. Allí. Como ya está toda la información. Él tiene que hacer lo que ya teníamos. Que. Se viene acá. Y lo coloca. Entonces vamos a ver. Qué es lo que hay que hacer allí. Cuando todo salió bien. Aquí en este último. Le voy a colocar un else. Y allí. Para abrir un poquito más. Voy a traer. Todo lo que ya teníamos. Entonces. Todo esto que ya teníamos. Lo voy a traer. Y lo voy a pegar allá adentro. Lo voy a intentar. Para que nos quede bien bonito. Listo. Esta lineacita. La voy a borrar. Entonces. Supuestamente. Si toda la información. Está digitada. Tiene que. Pasarla. A la otra hoja. Entonces. Ya la información. Está digitada. Tin. Ya la quitó. Se vino acá. Y mire que ya está ahí. Miremos a ver. Qué pasó. Tin. Ve. Está bien. No sé qué habrá pasado ahorita. Porque tenía sus otros valores allí. Entonces. Con eso. Ya terminamos el ejercicio.